Y hablando justamente de las actividades de esta jornada, hoy desde los Jardines del Rodeo se realizará el remate en Zénepol a partir de las 19.30 horas. Ya saludamos a Rafael Angulo en representación del Álamo. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buen día. ¿Cómo están todos? Rafael, estamos sin duda expectantes. Queremos saber cómo están los ánimos también para lo que va a ser este evento y si podemos compartir con los productores, con los televidentes, los que están también atentos para lo que va a ser este gran evento. Sí, claro que sí, cómo no. Esta noche vamos a estar subastando animales de la raza Zénepol que fueron sometidos a unas evaluaciones que duraron 120 días en el predio del Centro Genético del Álamo. La misma se va a realizar a las 19.30, como ya dijiste, en los Jardines del Rodeo. Vamos a estar poniendo a disposición 30 toros, todos ellos con índices positivos. También vamos a estar subastando 11 vaquillas, todas ellas preñadas y con un paquete de embriones. Todo el evento va a ser transmitido por Canal Pro y también por Copa TV vía streaming. Rafael, sin duda, este es un evento más que importante porque estamos hablando de un salto importante en cuanto a la genética, el respaldo del álamo y lo que se busca también es garantizar la genética, lo que el comprador, lo que el productor está buscando hoy día y con un respaldo científico y calificado por lo que nos había manifestado justamente. Sí, claro que sí. Esto es una... Nosotros lo consideramos como un negocio ganar-ganar, ¿verdad? Acá está ganando el que vende el animal, un animal certificado, un animal con índices positivos y el comprador está comprando realmente un producto que vale la pena, que no falla. Sin dudas, esto es lo que siempre destacamos en atención al trabajo que ejecutan y que llevan adelante los productores. En este caso hablamos de la raza Cénepol, que da un paso significativo, hablamos del avance de la ciencia aplicada justamente a la raza y por sobre todo destacamos también, mientras estamos también observando en imágenes, algunos de estos ejemplares que van a ser presentados hoy desde los jardines del rodeo. Bueno, reiteramos, las condiciones están dadas y si podemos reiterar también a los interesados, Rafael, las condiciones en el aspecto comercial también. Sí, cómo no. Nosotros estamos ofreciendo las pro-oferdas, ¿verdad? En la página del rodeo. Las mismas tienen un 5% de descuento por abrir una pro-oferda. Prácticamente tenemos un 97% ya de los rotos pro-ofertados. También tenemos un 3% por participar en la pro-oferda y un 5% por ganar esa pro-oferda. Además, el rodeo pone a consideración de todos los compradores un 5% por pago al contado. Ese 5% es acumulable a los descuentos de pro-oferta. Los descuentos de pro-oferta en sí no se acumulan, pero sí son acumulables con el pago al contado. Reiteramos, hoy se desarrolla el remate de la raza CENEPOL. 19.30 horas está hecha la invitación. Muchísimas gracias, Rafael. Nosotros vamos a estar acompañando esta gran actividad que, reiteramos, cuenta con el respaldo de un estudio y del álamo. Cuando hablamos de genética sabemos que esto es más que importante. Muchísimas gracias, Rafael. No, por favor. Antes de pedirme, me gustaría dar las gracias a todos los productores que confiaron en nuestro trabajo, así también como a todas las empresas que están oficiando este evento. Muchísimas gracias por el espacio.